¿También? Sí, en realidad vamos a seguir conmigo. Hola, ¿cómo están todos? Saludos para toda la gente que nos está viendo, que me está viendo. Le mando un saludo gigante. Les cuento, ya no tengo mi nena, mi bebé. Estamos, bueno, yo estoy aprovechando las vacaciones, diciembre, para disfrutar. Estamos por acá en montaña, montañita de Ecuador. Estamos pasándola súper rico, así que, bueno, contento y feliz. ¿Cómo los destaco? Hola, Felipe, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de destacado? Estoy en vivo de destacado. Ah, espérate, no, es que ya estás en destacado. Son cuando tu envío está en, te aparece en la pantalla en la lista de destacado. Ay, que ruido. Saludos para mí, un beso chile, fratí, isla trinitaria, gracias. ¡Alá, me va a ti! ¿Todo bien o no? Oye, no entiendo eso de destacado, la verdad. Arriba aparece el descartado. Oye, le acabo de hundir arriba donde decía destacados. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Tú también estás en un en vivo? Ya hablaste donde tú, que estás en destacado, pero yo sigo teniendo más gente. ¿Cómo así que Nathalie tiene más gente conectada? ¿Será porque tienen como 800.000, si hablo más que yo? 800.000, si hablo más que yo. Hola, hola, ve, 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 ve el HB. Amor, saludo a mí. Ah, es que a veces no puedo leerlos todos. A mí mal. Patigo, ¿cómo la estás pasando? Bien, Patigo, mira. Estoy dando un poquito de por acá. A vacaciones, de las vacaciones. De verdad, a ver, díame las fotos de la casa de Wanto. 10 a 100. Me encantan, gracias. Oye, ¿es linda mi novia o no? Me gusta. Dicen que parezco travesti. ¿Cómo que parezco travesti? Está rica, mi amor. Amor, ¿y te dé una? Ah, no, no. Mándame un saludo. Un saludo para Milaguz. Sí, Felipe se queda conmigo toda la vida en Ecuador y punto. Creo que no me dejaron, me rompieron el pasaporte y no me dejan salir de Ecuador. Oye, esa es la de los tres horas que... Me pierdo, se los hagan. Saludos, Nico Castelli, hermano de Argentina. Che, boludo. Saludos gigantes para toda la gente de Argentina. Vamos, ya tiene 800 y pico. Saludos de playas. ¿Playas está por acá? Saludos para la gente de playas también. Estamos por acá. Dándale a tu novio. A ver, ¿cuál quiere que le encante? ¿Cuál canción quiere que le encante? ¡Uh, estamos para racha! Espérate, hay una. Hay una que dice... Y que no me dejan... Un beso gigante. ¿Por qué te la cantas tú, mi amor? Yo lo estoy cantando así. No, mi amor, déjate la cantar tú misma. Saludos de Esmeralda a toda la gente de Ecuador. Gracias, hombre. Oye, les cuento que estuve en Machala. Mi amor, me sacó el contrato, gracias a Dios. Vale, un contrato, un trabajito. Una presentación en Machala y fue increíble. Así que toda la gente que estuvo y me vio en Machala, les mando un beso enorme. De verdad, un público encantador, excelente, maravilloso. La pasé increíble. La pasé súper. Bueno, al lado de Pamela Echevarría, que también fue. La acompañó, nos acompañamos. La pasamos genial. De verdad, el público, increíble. La pasamos muy, 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 muy bien. Estamos aquí en el montaje de Inglaterra. Es increíble. Gracias, Yulisa, por las bendiciones, linda. ¿Qué te sientes? Yo tengo muchas sientes. ¡Vamos, vamos, que vamos a alcanzar a Nathalie, carajo! Mira, por ahí hay uno que llama a Dylan Medina. ¡Dylan, mi cuñado! Hola, manito. ¿Quién es ese man, mi hermano? Hola, Nathalie. Es mi hermanito hermoso que le hago. Es que me piqué y comenzó a hacer un envío para el estadounidense. Ahora él nos ha salido y los cosas. Inglaterra, tú lo sigues. Es un loco. En todo sentido. Saludos para la gente de Wall, Chile. Hermanas, ahí estamos aquí. Te estoy cantando. Estamos con la goreta de Wall. Aquí, Pile, ¿no? Que no le dejan. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Me pidieron que te canto. Sofía, Quique. Hola. Ahí, Felipe, hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que te estoy cagando, Uru? No, papi, usted siempre va a ser mío. No se preocupe, mi amor.